Hola amigos, estoy ahorita en la agencia Lexus Guadalajara, aquí en la avenida López Mateo Sur y vengo a recoger para probar la nueva Lexus TX-H eSport. Sin embargo, antes de probarla, antes de mostrarles mi opinión sobre el coche, quisiera que conocieran un poquito lo que vive un cliente Lexus al llegar aquí. Primero, te das con estas preciosidades, los coupés de convertibles de Lexus, me parecen los más bonitos coches de toda la gama, es una opinión muy particular, miren esta preciosidad, es una agencia muy bonita, es un ambiente de lujo, o sea, vives lo que tienes en materiales, en arquitectura, es todo bastante bien. Este es el auto, digamos, que se pone en el centro de la atención, porque es lo que más quiere mostrar. Y esta es la que vamos a manejar ahora. Es la Lexus más grande de la marca en este momento, en términos de espacio interior, no necesariamente de dimensiones exteriores. Es tres filas de asientos con una buena tercera fila, motor híbrido, 366 caballos, y ahora lo vamos a mostrar. Pero déjenme mostrarles un poquito más de la agencia de Lexus. Aquí, como pueden ver, hay un pequeño, no sé si decirles bar, o una pequeña zona de refresh, es más bien un Lexus café. Y aquí te puedes sentar, platicar, platicar con tu familia mientras arreglas el papeleo de los coches, etc. Y qué tal que lo traes en servicio, cuál, a dónde te quedas, hay una zona de espera, hay más de una. Una es esta, una sala muy agradable, un par de teles, tienes internet, tienes revistas, tienes un ambiente agradable en el que esperar a tu coche. Si vienes con tus hijos, también hay un área para niños, para que ellos puedan aquí divertirse mientras tú te diviertes configurando tu coche. Este es el centro de diseño. Y aquí tú puedes elegir, por ejemplo, el interior de tu Lexus. Qué piel quieres, de qué color. También la gama de colores exteriores, la puedes definir aquí. En la pantalla, obviamente, vas a tener la ayuda visual de cómo se ve tu auto con la elección que tú hiciste. Todo configurable. Obviamente, configurarlo toma un cierto tiempo. Si lo quieres llevar de inmediato, aquí están. Aquí reciben tu coche para servicio. Como pueden ver, un área limpia, amplia, con buena iluminación. Aquí lo van a recibir y lo van a llevar al taller en estos elevadores. Este es el centro de tecnología. Dirás, ¿qué es esto? Bueno, vamos a decir que ya compraste tu Lexus. Ya lo usaste algunos días, un mes tal vez. Pero todavía tienes dudas. Entonces, haces una cita y vienes aquí con un experto en el producto. Y vas a sacar tus dudas. Cómo conectar tu teléfono, cómo funciona el control de tracción, cómo usar, no sé, el Bluetooth inalámbrico, etcétera, etcétera. ¿Por qué prendo y no vibra el coche? ¿Está prendido o no está? Es un híbrido. No hay que entender. Pero no todo el mundo entiende esto. Y este lugar está hecho para esto. Lexus México, fuera de Japón, es el único país que lo tiene estándar en todas sus agencias, incluyendo aquí en Lexus Guadalajara. Ahora sí, vamos a empezar la parte más bonita. La prueba de la TX. Bueno amigos, esta es la Lexus TX 500 H Sport. Un nombre largo para una camioneta también larga, con gran motor, espacio interior, acabados y obviamente, perdón, la fiabilidad que todos conocemos de la marca Lexus. Lexus tiene el nuevo diseño de parrilla que Lexus debe implementar a partir de ahora. En lugar de una parrilla negra, como siempre lo habían hecho, esta parrilla es del color de la carrocería y se va a percibir más en los vehículos claros. Una blanca, por ejemplo, todo eso va a ser blanco. Pero en este azul marino me gusta mucho la elegancia, etcétera, de la camioneta. Déjenme ver si les puedo mostrar aquí algo del juego de luces. Miren los LEDs, qué bonito se ven, qué bien combina con ese fondo matutino. Ahí tiene sus faros de niebla, sus plásticos metalizados que le van dando toques de claros, oscuros, contrastes que la hacen ver realmente bien. Es una camioneta bonita que te va a gustar manejar. El costado, esta es una camioneta de demostración de Lexus Guadalajara, una agencia también muy bonita que ya les mostré al principio del video. No vemos la tendencia del techo hacia abajo, no. Esto es un crossover, sí, está abrazado en una plataforma monocasco, pero tiene toda la intención de decir soy una SUV. Y la intención aquí no es solo estética. La tercera fila es muy funcional, te da muy buen espacio, como ustedes ya verán. Los rines son en color grafito con detalles en negro brillante, es un contraste de temas oscuros que también la hace ver bien. Y aquí en la parte trasera, al igual que adelante, tienes esa línea de plástico metalizado imitando aluminio. Tienes el gancho de arrastre, el logotipo 500H y Direct Fork. ¿Qué significa Direct Fork? Ya lo adivinaron, tracción integral. ¿Por qué esta camioneta tiene tres motores? Uno de gasolina, cuatro cilindros, turbo 2.4 litros y dos eléctricos, uno en cada eje. La fuerza sumada de los tres es 366 caballos de fuerza. Y aquí no hay CVT para transformar lo que podría ser una experiencia espectacular en algo aburrido. No, esta no tiene nada de aburrido. La manejas y te va a gustar. Y el espacio de la camioneta es también muy bueno, incluso detrás de la tercera fila de asientos. Como pueden ver, si la usas para cuatro personas, puedes transportar prácticamente lo que tú quieras. Aquí tienes las herramientas organizadas. No es una bolsa que está ahí estorbando la parte trasera. Y puedes subir simplemente presionando un par de botones aquí en la parte trasera. Subes esta tercera fila. No tienes que hacer ningún esfuerzo para subir o bajar. Lo único que tienes es que tener un poquito de paciencia hasta que regresa a su lugar esta tercera fila. Tienes una toma de corriente y las cabeceras son abatibles para mejorar la experiencia de manejo. De visibilidad, perdón. Aquí lo que están viendo es que la camioneta es para seis personas. Este es un vehículo para seis personas. Tienes dos botones. Este solo cierra y este cierra y pone seguro en la cajuela. En la tercera fila lo que hay que hacer es picar este botón. El asiento se pliega hacia adelante y te subes. Y aquí tienes, este asiento está completamente hacia atrás, al igual que este. Voy a ponerme aquí para que ustedes vean la distancia de mi rodilla. O sea, tengo ahí todavía una pulgada delante de ella. Buen espacio para cabezas. Un puerto USB-C. Tengo calefacción de asiento. Más bien, tengo este botón para reclinar el asiento. No es calefacción. Un par de portavasos. El cinturón de la segunda fila tiene un lugar donde anclarse para que no estorbe la entrada y salida del que viene en esta fila. Y la visibilidad es muy buena. Esta es de las mejores terceras filas del segmento. De todas las camionetas de tres filas. Me atrevería a decir incluso de las SUVs de adeveras. Está bastante bien diseñada esta tercera fila. Y si los que van a la segunda tienen la sensibilidad suficiente de poner un poquito más para adelante este asiento, puedes incluso cruzar tus piernas aquí. Es así de bueno el espacio de la tercera fila. Y eso no se encuentra en cualquier producto. Claro que aquí es donde más a gusto está. Este es el asiento del patrón. Y está bastante bien. Tienes un sonido firmado por Mark Levinson. Entonces puedes venir escuchando tu música a tus anchas. Tienes la cortinilla que te va a proteger del sol. Además, Lexus tuvo el buen gusto con esta cortinilla de hacerla en ángulo. Muchas de esas solo protegen este pequeño tramo. Pero en esta TX no. Revistero, un par de portavasos. Aquí, descansabrazos. Puedes controlar el área acondicionado. Tienes una toma de corriente de 12 voltios abajo. Y tienes también dos puertos USB-C. Además, tienes aquí agarradero en el volante. La salida del aire está arriba. Al igual que una luz de lectura individual. Estás realmente a gusto en la segunda fila. Por eso el patrón se va aquí. Aquí, el patrón también va a querer venir eventualmente. Porque el manejo de la camioneta es muy bueno. Y de eso voy a hablar en un ratito más. Los acabados son agradables. Los materiales son acoginados. En una pantalla de muy buen tamaño. Aquí prendes la camioneta. Y, como siempre, se prende primero esta pantalla. Luego, esta. Aquí tienes varios detalles. Calefacción y enfriamiento de los asientos. Tienes un botón físico de volumen. Gracias, Lexus. Cargador inalámbrico de celular. Tres puertos USB-C aquí. Que se suman a los de atrás. Calefacción de asientos. De asientos y hasta estos portavasos que están muy bien diseñados. Tienen sus, digamos, presionadores para poner botellas más chicas. Los puedes quitar y poner, tener un área más grande de almacenamiento. O sea, y miren la calidad del material de estos portavasos. Es muestra de que esta Lexus TX está bien pensada. Aquí tienes el freno de estacionamiento automático, el auto holder, el control de estabilidad. Y los modos de manejo en 4x4. En fin, en general todo está muy bien. También otro detalle importante es que esto se abre mitad y mitad. Tú vienes aquí con tu esposa. Ambos tienen sus brazos descansando aquí. Y tú quieres quitar algo. No tienes que pedirle que quite el brazo de aquí. Te vas a ver más educado gracias a que esto está dividido en la mitad. Los asientos son comodísimos. Miren, forrado de piel perforada con un toque de alcántara. Aquí tienes el logotipo F-Sport. Y vaya, quitamos, abrimos el quemacocos. Y en una mañana como esta, dejas de entrar una luz preciosa que va a hacer con que todos en la cabina disfruten de la amplitud que tiene esta camioneta. Por supuesto, CarPlay y Android Auto inalámbrico y todas las hadas que quieras. Frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y asistencia de cambio involuntario de carril, pantalla digital, hasta paletas detrás del volante. Son necesarias o son un adorno. Digamos que esta no es una camioneta deportiva, no es un vehículo deportivo. Pero sí lo puedes usar porque los 366 caballos de fuerza sí hacen con que la camioneta acelere con más determinación que la mayoría en su categoría. Manejar la Lexus TX es extremadamente agradable. Estás en un vehículo amplio con muy buena sensación de espacio, de potencia y de lujo. Te subes y los materiales, como son de muy buena calidad, hacen que huela bien la camioneta. Entonces, la experiencia sensorial es padre desde antes de manejarla. Pero cuando empiezas a hacerlo y percibes el motor híbrido junto con el cuatro cilindros turbo ayudándote, todo cobra mucho más sentido. Antes necesitábamos unos V8 para tener un desempeño como este. Y el tema de que tengamos dos motores eléctricos, no solo te da una tracción en las cuatro ruedas, que también va a ayudar en algunas circunstancias. Te da, te elimina el turbo lag que pudiera tener el motor, que hemos visto en muchos otros vehículos. Esta no lo tiene porque los dos motores eléctricos se encargan de eliminar esa posibilidad. La suspensión es cómoda, sin ser lanchona. La dirección transmite bien a dónde estás parado. Y incluso si quieres una subida como esta que tengo ahora, mira, le das una buena acelerada y la camioneta responde bien. Estoy subiendo y una muy buena subida y la camioneta ahí está. Parte se debe al motor y parte se debe a la caja. La caja automática de seis velocidades de la TX hace con que la respuesta sea también muy buena. Entonces el conjunto dirección, frenos, motor, suspensión es bastante agradable en la mayoría de los casos. Sí, conduje esta camioneta con dos o tres personas, no con carga completa, pero estoy seguro por lo que sientes al manejarla en estas circunstancias, que cuando pongas aquí también a seis personas más equipaje y hay lugar para equipaje detrás de la tercera fila de asientos. Ustedes ya lo vieron, pones esto, empiezas a escuchar tu canción favorita en el sonido Mark Levinson y dices, vale la pena pagar lo que cuesta esta camioneta, porque no solo yo la disfruto, toda la familia lo va a disfrutar. Y sabes también que a la hora del servicio tiene un servicio de calidad. A la hora de la reventa la gente paga más por tener un Lexus y solo vas a tener que visitar el distribuidor en casos muy especiales como los servicios programados o en el desafortunado caso que tuvieras algún accidente por descompostura, difícilmente esto va a pasar con un Lexus. Gracias por la atención, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.